Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Extractos, y este es del libro de Consuelo Martín, El silencio creador, y dice El pensamiento no podrá nunca ser liberador, por muy astuto y sofisticado que sea, solo la creación espontánea de la vida, letra mayúscula, inteligente, libera Ok, esto está bello porque la tendencia cuando empezamos a hacer autoindagaciones, por ejemplo, lo cual está perfecto en un principio, pero eso sigue el pensamiento el que esté envuelto Ok, y el pensamiento no nos libera de nada, porque el pensamiento forma parte del mismo juego, por así decirlo, de la misma proyección Pero lo que nos libera es la espontaneidad de la vida misma que va aflorando a través de nosotros Entonces, en relación a lo que nos libera, lo que quiero decir es que la vida se vive, o se observa como la vida se va viviendo a través de uno Entonces, en ese sentido, yo con el pensamiento no tengo que hacer nada No tengo que buscar, no tengo ni siquiera que indagar Simplemente la vida es, ahora mismo la vida está ocurriendo, cierto o falso Aparenta que lo estás viendo un video, y aparenta que yo estoy compartiéndolo Y la vida se seguirá desenvolviendo con todos sus diferentes detalles Pero el pensamiento no está envuelto El pensamiento, si acaso, se utiliza como algo espontáneo que surge y se ejecuta en función a lo que está teniendo lugar en el guión Simplemente veo como el pensamiento a través de mí se utiliza para que, de alguna forma, este individuo se mueva a través de esta experiencia Y a su vez confiando en cómo las cosas se están desenvolviendo Sin utilizar el mismo pensamiento para empezar a juzgar mi experiencia Por lo tanto, la espontaneidad del momento me lleva a hacer algo Pero una vez que ese algo se está haciendo, no hay expectativa, no hay futuro sobre ello Simplemente se está viendo lo que está ocurriendo Ahora mismo, este video, pues obviamente es lo que está ocurriendo Pero no hay ninguna idea de qué va a tener lugar con esto Se podría deducir que sí, que una vez que se graba, se sube al canal de YouTube Puede que sí o pueda que no, eso es irrelevante Lo único que sé es que ahora mismo esto es lo que está ocurriendo Palabras surgen a través de este individuo La vida se va desenvolviendo No hay idea de lo que pueda ocurrir o no pueda ocurrir Entonces esa es la espontaneidad a través del cual empiezas a vivir y sientes esa liberación Porque esa espontaneidad surge de la confianza que hay en la vida Al reconocer que la vida me vive, no que yo la vivo No hay nada que controlar Ya la vida está eligiendo a través de mí lo que quiere hacer a través de este individuo De la misma forma que está haciendo a través de ti lo que tiene que tener lugar a través de ese aparente individuo Pero ¿qué diferencia hay? Es todo lo mismo Es simplemente este descanso en presencia Y la única razón por la cual esto que es tan simple se hace aparentemente complicado Es que cuando toda la identificación va a este yo, al sentido de identidad Pues todo lo que se hace es para beneficio de ese yo O para evitar cualquier cosa que supuestamente no beneficia a ese yo ¿Por miedo a qué? Por miedo a morir Pero es que nunca cuestionamos quién es ese yo que aparentemente muere Yo tengo un capítulo en el segundo libro de la serie Que se titula El regalo de la enfermedad Que tocamos la idea del miedo a morir Porque en realidad no hay quién moriría No hay nada que pueda morir Entonces nosotros estamos constantemente recordando nuestra esencia Que no es una cosa que tú como individuo recuerdas Es lo que obviamente es Tú eres esa esencia, eres esa energía Cuando te acuestas a dormir la energía continúa Aún cuando un cuerpo aparenta estar ahí en la cama durmiendo Y para efectos mentales el concepto psicológico del yo desaparece Cuando te levantas por la mañana la misma energía está ahí La energía nunca ha cambiado Aún cuando una de sus manifestaciones haya desaparecido por un tiempo Y después la manifestación aparenta aparecer otra vez Pero esto no es una cosa que la mente puede atrapar Aunque quizá intelectualmente pueda hacer sentido Pero no pasa nada Vámonos a lo simple Lo simple es no le hagas caso a ningún pensamiento tuyo Todos son mentiras No le hagas caso a nada Cuando no haces caso a ninguno de tus pensamientos Estás en paz Y no te preocupes que los pensamientos se utilizarán ¿Cómo abro un libro? Bueno, entonces tengo que hacer esto y lo abro Esos son pensamientos que se utilizan ¿Cómo prendo el coche por la mañana? Bueno, entro en el... Tú sabes cómo hacer todas esas cosas Preparar del café, ir a desayunar Hablar con la gente, todo eso Pero se ve como unos movimientos tan espontáneos Tan orgánicos, ¿entiendes? Donde la mente nos está involucrando Diciendo esto es bueno, esto es malo Correcto, incorrecto Pero simplemente observa la vida ocurrir Y muy orgánicamente sabrás a lo que la vida te lleva Y de lo que la vida te separa Por lo tanto no tengo que etiquetar esto como bueno o como malo Simplemente por alguna razón la vida no me lleva por ahí Pero me está llevando por acá Y así sucesivamente Entonces la vida se va viviendo normal Muy orgánicamente, muy espontáneamente Y esa es la liberación o la libertad de la que estamos hablando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!